Hola mis amigos de Mundo Estrellado, hoy vamos a hablar sobre Turning Red, una gran película y también perfecta para algunos, aunque déjenme decirles que también tuvo muchas cosas sin sentido. Así que bienvenidos a mi canal de Mundo Estrellado, te invito a quedarte hasta el final de este video, y sin más que decir, ¡empecemos! ¡Ah! Me olvidaba, regálame un like y suscríbete al canal antes de que diga 12 cosas que no tienen sentido en Turning Red. ¡Eres nuestra chica! ¡Wow! ¡Eres tú! Desde el inicio de la película nos dicen que Mei Lin cumplió 13 años de edad, la edad en la que uno pasa de ser un niño a un adolescente, y dentro de esta etapa suceden cosas lindas e interesantes que suceden en nuestro cuerpo, y Disney se encargó de representar esto sin que muchos nos diéramos cuenta. Después de que nos presentan a las amigas de Mei Lin, Dense cuenta, hay unos dos niños besándose en el fondo, allí atrás de ella. Pero, ¿por qué pondrían a estos niños besándose tan apasionadamente en una película de Disney? Aunque algunos pueden decir otra cosa. Vamos con el dibujo de Mei Lin. Ella no sabía por qué todas sus amigas estaban interesadas en Devon. Para ella simplemente era un chico vagabundo que no usaba protector solar, tal y como su madre se lo enseñó. Esto es lo que pasa cuando no usas bloqueador y consumes drogas. Pero tan pronto como Mei Lin empieza a madurar, y se da cuenta de lo que es el amor, comienza a hacer dibujos de Devon. Al principio podemos ver cómo está poniéndole empeño para darle detalles a la cara de su nuevo amor. Pero si comparamos este dibujo que hizo, con el dibujo que hizo, cuando se fue debajo de la cama, sus dibujos se verían más o menos así. Gracias a las amigas de Mei, sabemos que ella junto con su mamá, limpian el templo casi todos los días de la semana, para que el templo esté limpio. Es día de limpieza. Mei, haces limpieza todos los días. En algunas partes se puede ver cómo están perdiendo algo de polvo, pero claramente, todo esto no cambia en nada a él como se ve. La mamá de Mei Lin sí que la tiene bien controlada. Ella es una niña muy obediente que saca muchos dieces y está casi en el primer lugar en todas las cosas que se proponga. Definitivamente esta niña no debe de tener ninguna mala influencia. En el concierto, cuando su mamá Mega Panda entra, y Mei Lin trata de mantenerla dentro del círculo, para que su panda pueda ser liberado. Mei Lin le dice cosas y dientes a su mamá. Pero una de las cosas que definitivamente no tuvo mucho sentido, es que ella comienza a bailar twerking. ¿Qué? Según esta niña era muy bien portada. Pero vean qué bien se mueve. Y no solo eso, sino que también se enalguea y pone su cabeza debajo de sus piernas. ¿De dónde es que Mei Lin aprendió a hacer este baile? Un error difícil de notar. Tuvo que ver con la flor roja que abrió sus pétalos de Mei Lin. Y ella se da cuenta por primera vez que es un panda rojo. Comienza a alterarse, y no saber por qué tiene esa nueva apariencia. Dentro de este pánico, Mei Lin tira muchas cosas que hay dentro del baño. Hasta incluso mete su gran bata dentro del inodoro. Luego su mamá entra, y por pura suerte no se da cuenta de este cambio en Mei Lin. Pero si regresamos y ponemos atención, nos daremos cuenta que dentro de todas estas cosas que se cayeron, y estaban estos artículos encima del lavadero. Claramente Mei Lin los tira. Pero justo después, estos artículos regresan a estar en donde estaban. La vela que tiró, no se llegó a romper después de ese tremendo golpe contra el suelo. Como sabrán, las chicas hicieron muchas cosas para poder asistir a un concierto. Trabajaron sin descansar. Hasta terminaron con dolores en las manos, causándoles estrés y problemas con la mamá de Mei Lin. Por poco ella pierde a sus amigas, y también el poder ir a ese concierto tan preciado. Al final pueden conseguir solo el dinero para tres boletos. Lo que a muchos se les hizo sin sentido, es que después de todo este trabajo tan duro, es que Mei Lin solamente entró utilizando sus poderes del panda rojo por arriba del tomo. En serio solo hicieron todo ese trabajo, cuando pudieron haber entrado por arriba del tomo, con la ayuda del panda. Aparte de que la familia de Mei Lin también entró al concierto como si nada. No creo que todos ellos hubieran pagado 200 dólares solo para ver qué pasó con el super panda enorme. Nadie le dijo nada a Mei Lin ni a su familia. Otra cosa sin sentido fue cuando Mei Lin entró al concierto. Ella sacó su humo de panda, rojo, el cual posiblemente huela muy feo. Pero nadie de los que estaban allí la vio caer, o siquiera darse cuenta de su aparición con su humo, con el que llegó. Pero, ¿por qué esto es diferente a cuando ella está en clase y se convierte en un panda? Claramente todos sus compañeros y hasta el profesor, terminan todos bien mareados por el horrible olor del panda. Pero, en sus otras apariciones, nadie hace o dice nada. Si es que huele tan feo, ¿por qué sus amigas y los niños no tienen problema al abrazarlo? Puede que la casa de la familia Lee contenga mucha magia detrás, tal vez no como la casita de encanto, tal y como esta brillantina que avienta de la nada. No tiene un lugar claro en donde la esté guardando, lo cual luego desaparece. Algo que se tiene que ver es la conexión entre Mei y su mamá. Tan pronto como vemos a la mamá de Mei de joven, nos damos cuenta de que ella también usaba lentes, pero al crecer, los dejó de usar. Mei usa lentes, pero tan pronto cuando se transforma en panda, sigue viendo bien y no necesita de sus lentes. ¿Y qué hay de su mamá? Puede que el poder del panda rojo les mejore la visión. Ahora fíjense aquí cuando Mei-Ling huye y empieza a asustar a ciertas personas de la ciudad. Cuando ella trata de cruzar la calle, detiene un auto, el cual causa que haya un choque en cadena. Fíjense como la persona del choque después de ser espantada por el panda rojo, de inmediato se enfoca en la persona que chocó con su auto. Todos se bajan de sus carros y de inmediato ignoran el hecho de que hay un panda enorme escalando por una estructura de metal. Y cuando Mei-Ling salta a la escalera de metal, este cae y por poco los mata. ¿Qué hay de la super mamá panda de Mei-Ling cuando cae dentro del concierto? A pesar de que está enorme y muy pesada, nadie sale volando con el impacto, a comparación de cuando los caballos en encanto salen volando con el poder de la magia. Pero después podemos ver que con la caída de este panda casi se acabó volando a sus familiares. Entonces, ¿qué rayos pasó allí? ¿Y ustedes se dieron cuenta de otras cosas que sucedieron y no lo notaron en la película? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te gustó te invito a que le des like. Y si te gusta este tipo de contenido puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día. ¡Suscríbete al canal!